En este video les comparto sobre los síntomas de problemas en los riñones. La mejor manera para resolver problemas o trastornos de riñones es prevenirlos o cuidarlos para que no se empeoren, ya que los riñones son un órgano que nunca se puede curar. Este video es más adecuado para las personas mayores de 50 años que tienen más probabilidad de tener problemas o daños en los riñones. Bueno, como he dicho, vamos a ver qué son los síntomas de problemas renales. Los riñones son considerados como una compleja maquinaria de purificación. Tienen una función tanto de eliminación como de regulación de los líquidos internos. Eliminan sustancias tóxicas excretando a través de la orina. Además, controla la cantidad del agua interno, electrolitos, cides de la sangre, presión sanguínea para mantener la homeostasis regular. El primer síntoma. Uno de los síntomas que podemos notar es el hinchazón exagerado de las piernas y brazos o en el rostro. Los riñones también encargan el control de cantidad del agua en el cuerpo. Una vez este órgano tiene problema, ya el cuerpo comienza a perder control de agua interno ni puede tener la filtración normal de agua. Y esto causa su acumulación y hasta los hinchazones en las piernas y brazos y en el rostro también. El segundo síntoma es enuresis. Consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Cuando los riñones tienen problema en su función, ya no puede controlar la orina suficiente. Y esto hace que uno tiene ganas frecuentes de orinar en la cama mientras duerme. El tercer síntoma. La orina espumosa. Si ves que tu orina tiene la espuma cada día, debes chequear tus riñones. Es posible que se está expulsando la proteína por la orina y esto puede ser un síntoma que tus riñones tienen problemas. El cuarto síntoma. El cansancio extremo y la anemia. Es porque el problema renal causa la acumulación de toxinas en el cuerpo y esto causa la uremia. Y la uremia causa la disminución de duración de hematies y la bajada del suministro de oxígeno al cerebro. Y todo esto causa el cansancio crónico y la anemia. Además de estos, se puede aparecer la comezón en la piel. Alteraciones en el color y en el olor de la orina también. Hasta aquí hemos aprendido sobre los síntomas más notables. Si tienes alguno de los síntomas indicados, te recomiendo hacer examen de la orina. Es nada costoso ni complicado. Puedes prevenir los trastornos renales y mantener tus riñones sanos por el examen tan simple. El día de hoy he preparado unos datos sobre la salud renal y unas informaciones sobre las maneras correctas de beber agua. ¿Sabías que se puede dañar los riñones por las costumbres incorrectas de beber agua? Según los investigadores, una de las causas principales de enfermedades renales es mala costumbre de inquesta de agua. Además, esto causa problemas hasta a los menores, o sea, a nuestros hijos. Para el inicio del video, primero les comparto unos ejemplos de las malas costumbres de beber agua. Número 1. Cuando sentimos la sed, nuestro cuerpo ya está deshidratado. Y está enviando la señal desde el nervio de la columna vertebral para hacer que tomemos el agua y matar la sed. Podríamos considerar que esto no nos perjudica nada. Sin embargo, la exposición por largo tiempo en esta situación nos puede causar el daño renal y reducción de capacidad de expulsión de las tóxinas por medio de los riñones. Número 2. Beber agua con mucho azúcar o bebidas con alto contenido de azúcar. Es muy importante beber suficiente agua diariamente. Sin embargo, tomar las bebidas con alto contenido de azúcar frecuentemente es nada bueno para nuestra salud. El fosfato contenido en azúcar de las bebidas hace que nuestro cuerpo expulse alta cantidad de calcio por medio de la orina. Por este motivo, esta costumbre puede volverse en una causa de cálculo renal. Número 3. Es muy bueno tomar té o café. Estas dos bebidas nos brindan muchas propiedades buenas. Sin embargo, tomar estas bebidas con mucha frecuencia y alta cantidad cada día puede provocar problemas en nuestros riñones. Entonces, esta vez les comparto unas maneras correctas de beber agua. Número 1. Cuando sientes la sed. Primero, toma un poco de agua sin tragar. Así. Y trata de remojar el interior de la boca. Esto hace que las células corporales reconozcan la ingesta de agua y preparen la hidratación. Número 2. Toma el agua con suficiente mineral. O sea, tomar el agua mineral es buena costumbre. Puedes tomar agua potable, pero no es recomendable tomar solamente aguas de filtrador o depuradora. Lo que pasa es que al filtrar el agua artificialmente por medio de los filtros, podemos obtener agua más limpia. Pero también vamos a perder oportunidad de ingestión de los minerales que debemos tomar necesariamente cada día. Esto no nos causa algo perjudica en corto tiempo, pero nos hace perder el equilibrio de los nutrientes y estado de inmunidad. Número 3. Trata de tomar agua caliente más que agua fría. El agua caliente nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, ya que el agua caliente nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Número 4. Trata de tomar agua regularmente. Por ejemplo, toma un vaso de agua tibia después de levantarte antes de lavarte, o sea, antes de ducharte. Y toma otro vaso antes de salir de casa, y toma otro después de llegar al trabajo, y toma otra vez antes de almorzar, y cuando tienes sueño también, y etc. O sea, trata de tomar más vasos de agua posible cada día, o lo menos más de 8 vasos. Si es posible, es mejor tomar agua mineral. Todo el mundo sabe que tomar suficiente agua es vital y es una clave para mantener una vida sana y el cuerpo sano. Sin embargo, no muchos saben que tomar agua puede empeorar la salud para algunas personas. El día de hoy compartiré con ustedes sobre este tema. O sea, voy a hablar de dos casos, personas que no deben tomar agua mucho, y personas que se necesita tomar agua suficiente. Número 1. Cuando uno tiene fiebre. Cuando uno tiene una alta fiebre, le sucede la deshidratación. Por lo tanto, es necesario tomar suficiente agua. Número 2. Cuando uno tiene resfriado o bronquitis. Si tú tienes resfriado o bronquitis, obviamente es bueno tomar suficiente agua. Mientras más tomas agua, se reducen las flemas en la garganta y facilita expulsarlas. Además, ayuda y estimula el movimiento de los pelos finos del bronquio, y todo esto agiliza la recuperación de todo el órgano respiratorio. Número 3. Personas que necesitan tomar suficiente agua. Es una de las enfermedades crónicas más comunes, la diabetes. Si uno tiene esta enfermedad, es necesario tomar el agua suficiente. La viscosidad de la sangre de los diabéticos es mucho más alta. O sea, es mucho más viscoso. Por lo tanto, es necesario aclararla ingiriendo más cantidad de agua. Pero en el caso de personas que llevan mucho tiempo con la diabetes y ya tienen algunas complicaciones, sobre todo, personas que tienen los riñones dañados por la diabetes, es necesario cuidarlo. Ya que tomar mucho agua puede ser muy pesado para los riñones dañados. Entonces, esta vez vamos a contar de las personas que no deben tomar agua mucho. Número 1. Como ya les he contado, es necesario cuidarlo si uno tiene los riñones dañados. Además, personas que tienen la insuficiencia cardíaca, también les es necesario cuidarlo. Es porque esto se le puede causar hasta edema pulmonar. Número 3. Persona que tiene líquido en el abdomen, o sea, la hidropecía por la hepatocrosis. En este caso, una alta cantidad de consumo de agua puede empeorar sus síntomas. Entonces, esta vez vamos a aprender la preparación de agua de piña. Primero, llena algún recipiente con agua. Y unas cucharadas de vinagre. En mi caso, voy a agregar 5 cucharadas. Y lava la cáscara de la piña en ese agua. Luego, enjuaga unas veces más. Y corta la mitad de piña adecuadamente con la cáscara. Y comienza a hervir los trozos de piña con el agua durante 10 a 15 minutos. Y tomarlo solo sacando el agua. Puedes tomarlo solo en ayunas. Y debes tomarlo sin agregar azúcar. Haces todo. Hoy he preparado una receta casera bien saludable y útil para bajar de peso y eliminar el estreñimiento. Este remedio casero fue inventado por una doctora de medicina tradicional coreana. Dice que ella misma logró perder casi 15 kilogramos en solo 30 días por medio de este remedio dicho. La clave de su receta es cocer el cebollín. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es preparar dos trozos de cebollín limpio. Y después coloca dos trozos de cebollín a 500 mililitros de agua junto con un pedazo de naranja seca y hierve durante 20 minutos. Si no hay un 22ائ sufficient de Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Y después deja unos minutos para resfriar un poco y toma una taza cada día. La razón por la que es bueno para la dieta, o sea, bajar de peso y eliminar el estreñimiento, es por el flavonoide contenido en el cebollín y el esperidín en la naranja. La mezcla de dos sustancias acerela la disminución de la grasa del cuerpo. Además, esto estimula el tránsito intestinal y mejora la circulación de sangre. Por lo tanto, es muy recomendable para la gente que sufre el estreñimiento. Bueno, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Y no se olviden de pulsar el botón de campanita para activar la notificación de los nuevos videos. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Hasta la vista!